Se me hacía tarde, ya me iba... Hoy en Córdoba Ahora tenemos a una invitada que conocerán en Córdoba... ...puesto que se lleva dedicando unos años a la vida política... ...a representar a Córdoba en el Parlamento de Andalucía por Ciudadanos... ...y ahora ha dado un paso al frente como candidata a la Alcaldía de Córdoba... ...por Ciudadanos, ella es Isabel Alvaz. Bueno Isabel, en primer lugar, enhorabuena, ¿no? Entiendo. Muchísimas gracias, estoy encantada y feliz de que Ciudadanos, de que mi partido haya contado conmigo... ...para ser candidata a la Alcaldía de Córdoba. Córdoba que tiene, es una ciudad que tiene posibilidades infinitas... ...pero que parece ni el gobierno actual ni gobiernos anteriores... ...han aprovechado esas posibilidades infinitas que tiene nuestra ciudad... ...y no solo nuestra ciudad, sino también nuestra provincia. Entendemos además eso, que gracias al partido, porque Ciudadanos no ha realizado primaria... ...por el número de afiliados en la capital cordobesa... ...y ha sido el propio partido el que ha puesto la confianza en usted... ...para liderar este proyecto municipal. Así es, me lo propuso y la verdad, yo no tardé mucho en decidir... ...porque me parece un reto apasionante... ...el contagiar esa ilusión a todos los cordobeses... ...esa oportunidad de cambio en Córdoba, ponerle esa luz que necesita... ...ese centro que está apagado, pues hay que iluminar toda Córdoba... ...llenarla de ilusión, de esperanza y de oportunidades. Y sobre todo lo que hay que hacer es gestionar bien los recursos... ...porque no olvidemos que los recursos es el dinero, los impuestos... ...de todos los ciudadanos, de todos los cordobeses. Y lógicamente lo que queremos y lo que quieren los cordobeses... ...es que se gaste de la mejor forma posible, que se invierta... ...de la mejor forma posible con responsabilidad. Tiene al lado, o va a tener al lado el segundo... ...a una persona que ya lleva trabajando un tiempo... ...en el Ayuntamiento de Córdoba, él es David Dorado. Bueno, ¿cuál ha sido su respuesta cuando sabe... ...que van a trabajar mano a mano, usted como cabeza de lista... ...y le ha dado algún consejo, le ha dicho algo en particular? David y yo, igual que el resto de la candidatura... ...pues trabajaremos en equipo también con afiliados... ...y con toda la sociedad civil de Córdoba que tenga algo que decir... ...y que demandar. La experiencia que ha tenido David durante estos cuatro años... ...en el Ayuntamiento de Córdoba es una fortaleza sin duda alguna. David se ha dejado la piel en urbanismo y en otros sectores... ...pero yo creo que también urbanismo es importantísimo para nuestra ciudad... ...para que realmente pueda crecer, para que no pase de largo a Amazon... ...como pasó hace relativamente poco y para poner Córdoba a disposición... ...de las grandes empresas y de los grandes inversores... ...para generar esos recursos económicos y de trabajo... ...y esa oportunidad laboral que necesitamos los cordobeses. El planteamiento que desde luego tenemos, que tengo y tenemos... ...es que de aquí a unos años, mis hijos que ahora por ejemplo... ...pues tienen 10, 11 y 12 años, puedan decidir el quedarse o no en Córdoba... ...decidir, ellos puedan elegir el quedarse en nuestra ciudad... ...no que ahora se tienen que ir porque no hay oportunidades. Y esa es la forma de trabajar que va a tener Ciudadanos y vuelvo a insistir... ...trabajamos en equipo, que a día de hoy yo sea la candidata a la alcaldía... ...yo creo que tampoco tiene mucho que decir porque el orden de los factores... ...altera el valor del producto cuando se trabaja en equipo... ...y se mira el interés general, el interés de Córdoba y los cordobeses. Uno de los principales problemas que ha tenido estos últimos años de co-gobierno... ...entre el PSOE-Izquierda Unida ha sido que bueno, sí, tenemos nuestras arcas municipales... ...con un superávit, pero sin embargo hay muchas cosas que faltan por gestionar... ...que se han quedado a medio camino. La gestión ha sido uno de los grandes retos de la actual alcaldesa Isabel Amorcio... ...un reto que parece ni haber llegado ni haber solucionado. ¿Esa es también una de las asignaturas en el que trabajaron? Así es, exactamente yo creo que Isabel Amorcio ha pasado sin pena ni gloria. Y quien realmente ha debido plantear ha sido Pedro García. Entonces, Pedro García no mira por todos los cordobeses, mira por una parte muy pequeña... ...y sí mira, porque a los hechos me remito que cada vez que salen los datos de desempleo... ...en Córdoba no mejoramos. Quiere decir que la gestión que está llevando a cabo... ...ya no sé si Pedro García liderando e Isabel Amorcio aplaudiendo es nefasta. Es nefasta. Y han supuesto un tapón para nuestra ciudad, para nuestra capital. Y eso también repercute en nuestra provincia. Y repercute en Andalucía. Y repercute en España. Cuando a Córdoba le vaya bien, a nuestra provincia le irá mejor. A Andalucía le irá mejor. Y a España le irá mucho mejor. Con lo cual nosotros lo que planteamos y proponemos es rodearnos de personas que vienen de la sociedad civil. Que saben que son expertos para gestionar y para llevar a cabo las mejores medidas. Pero sobre todo para mantenerse a sociedad del bienestar que necesitan los cordobeses. Y que Córdoba, que es espectacular, cuatro patrimonios de la humanidad. Es que estamos a la altura de París o de Roma. A la altura de París o de Roma. ¿Y cómo estamos? Eso no puede ser. O sea, tenemos lo que no se puede comprar. Lo que no se puede comprar. Con lo cual hay que gestionarlo bien para llevarlo a lo más alto. Y que Córdoba esté en el top de todas las capitales a nivel mundial. Porque podemos hacerlo. Porque tenemos capacidad. Y porque además inversiones elevadas, pues como por ejemplo comunicaciones. El AVE llega a Córdoba. Que no sea de paso. Efectivamente, llega y que se queden. Esa falta de pernoctaciones en nuestra ciudad. Tendremos que enlazar nuestra capital con la provincia. La provincia es espectacular. Espectacular. Yo he tenido la fortuna de conocerla. Pues claro, lógicamente en la posición parlamentaria. Pues es preciosa, espectacular. Llena de oportunidades. Tenemos unos empresarios, emprendedores. Unas mujeres excelentes. Vamos a ponernos en valor. Vamos a enseñarlos. Vamos a darlos a conocer. Y estoy segura que haciendo eso, Córdoba cambiará en poquito tiempo. Isabel ha hablado de empleo. Es uno de los grandes problemas que tiene. No solo la provincia, sino Córdoba capital. Que está sustentada en una serie de sectores. Que a veces están cogidos con pinzas. Hablamos hace unos días con Manolo Ortega, de Andalucía. Entre todos, es otro de los partidos que se presentan a las municipales en Córdoba. Y nos decía que cualquier candidato que hable de empleo a nivel municipal. Pues que no puede ofrecer empleo porque no es de ámbito municipal esta competencia. Pero sin embargo, sí que se pueden hacer planes. Y se pueden hacer una serie de paquetes y acciones que influyan directamente en el empleo de nuestra ciudad. Es que no estoy para nada de acuerdo con el planteamiento de este señor. Absolutamente para nada. Desde el ámbito municipal, lógicamente, claro que podemos provocar que venga empleo. ¿Quién genera empleo? Los autónomos y las empresas y las pymes. La administración no genera empleo. La administración está para favorecer, para ir de la mano con los emprendedores, con las empresas. Pero no para ponerse enfrente. Si la administración a día de hoy, el Ayuntamiento de Córdoba, cogobernado, Partido Socialista, Izquierda Unida y el apoyo de Ganemos, no hubiera pasado por alto la oportunidad de Amazon, hubiera sido parte importante para que Amazon se hubiera quedado en nuestra ciudad. Pero no lo ha hecho. Claro que sí. La administración puede favorecer para que vengan las empresas, pero tiene que favorecer, no le puede poner palos en las ruedas. Desde luego que no se nos olvide que quien genera empleo son los empresarios, los autónomos. Y la administración tiene que ir de la mano. Voy a hacer también una referencia. En el nuevo gobierno del cambio, de la Junta de Andalucía, se ha planteado una comisión interdepartamental para favorecer que la industria venga a Andalucía. Y ahí van a estar representados todos los agentes sociales que tengan algo que decir para que situaciones, vuelva a insistir, como la de Amazon, no vuelvan a pasar. O sea, Andalucía tiene que ser una tierra para que provoque que vengan a invertir, a generar empleo. Tenemos lo que no se puede comprar. Tenemos un clima espectacular, una historia envidiable. Unos andaluces que son extraordinarios en cuanto a creatividad, emprendimiento. Vamos a dejarles desde la administración, desde los diferentes gobiernos, que su creatividad, que su emprendimiento se lleve a cabo. Y no vamos a estar enfrente, sino de la mano. ¿Le han dicho algo los demás candidatos a la alcaldía? ¿Le han felicitado o se han puesto en contacto con usted? Los candidatos a la alcaldía, no. Pero sí que es cierto que de otros partidos en redes sociales han hecho unos comentarios, pues, francamente, agradables. El sentimiento es mutuo. Una cosa es ser adversario político, ¿vale? Y otra, respetar al contrincante que tienes enfrente. Y el respeto es algo importantísimo. Yo soy una persona con talante positivo, aunque en determinados momentos, lógicamente, pueda criticar las gestiones de otros representantes, de otros partidos políticos. Pero yo creo que la educación es el pilar fundamental de una sociedad y el respeto. Y sí que algunos me han felicitado, aunque no los candidatos a la alcaldía. ¿Qué espera del 26M? Ganar las elecciones, sin duda alguna. Sin duda alguna, ganar las elecciones. Córdoba necesita ilusión, esperanza, buena gestión. Y lo necesitan, lo necesitamos como el comer. O sea, esa alegría la tenemos que contagiar. Tenemos una oportunidad de oro. El resto de partidos políticos que están a día de hoy en las instituciones han gobernado y no han cambiado Córdoba. Tuvieron la oportunidad y yo pido que en esta ocasión, que este 26 de mayo de 2019, los cordobeses confíen en Isabel Alvás y en todo su equipo para llevarlo a cabo. Pues ahí queda. Un partido que aún no ha gobernado en la capital cordobesa, que ya está haciendo su labor en el Parlamento de Andalucía. Y bueno, pues esa es la petición de Isabel Alvás, quédense con su cara, aunque ya la conocen. Es la candidata de Ciudadanos en Córdoba a la alcaldía. Isabel, gracias por atendernos. Atendernos. Y por supuesto, mucha suerte, pero yo siempre digo a todos los candidatos lo mismo, ¿no? A trabajar. Claro. A trabajar. A trabajar y que al fin y al cabo todo lo que venga sea bueno para nuestra tierra, para ponerla en valor y también para los cordobeses y las cordobesas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Trabajaremos, seguiremos trabajando, sobre todo además con ilusión y sensatez. Y no prometiendo cosas que no se pueden cumplir. Hay que hablar con los ciudadanos, hay que explicarles las cosas y contarles el por qué sí y el por qué no. Pero sobre todo contagiar esa ilusión y el trabajo en equipo. Todos, absolutamente todos los cordobeses tienen algo que decir. Y nosotros seremos el canal para llevar a cabo esas mejoras que necesita Córdoba de forma imperiosa. Ilusión es importante para poder ganar las elecciones. Gracias. Gracias.